Y como ingresan los chucitos elegantes al compás de nuestra orquesta. Mueve tus pasos, chucito elegante, gózala tu nantada. Alta en tus brazos, chucito elegante, baila siempre a mi lado. Mueve tus pasos, chucito elegante, gózala tu nantada. Alta en tus brazos, chucito elegante, baila siempre a mi lado. En tu careta ocultas la tristeza de haber amado y salir lastimado. Esas vivencias que te dejan marcado, esos amores sin ser correspondidos. Detrás de tu careta, ocultas la tristeza de haber amado y haber sufrido por amor. Mi chucito, chucito elegante. Mueve tus pasos, chucito elegante, gózala tu nantada. Alta en tus brazos, chucito elegante, baila siempre a mi lado. En tu careta, ocultas la tristeza de haber amado y salir lastimado. Esas vivencias que te dejan marcado, esos amores sin ser correspondidos. Mueve tus pasos, chucito elegante. Mueve tus pasos, chucito elegante, baila siempre a mi lado. Mañana será otro día, debes saberlo. Despierta, otro amor ya viene a ti llegando. Confieso, te estoy amando tiempo en silencio. Nuestro amor, te sanará todas las heridas. Mañana será otro día, debes saberlo. Despierta, otro amor ya viene a ti llegando. Confieso, te estoy amando tiempo en silencio. Nuestro amor, te sanará todas las heridas. Y para los chutos jovinos, ya mis producciones, con sentimiento, escucha y siente la diferencia. Sincronización Andrea Oroz